Prolongar el bienestar es una propuesta de autocuidado, una idea que pretende ayudarnos a conocernos un poco más para descubrir qué sentimos, cómo está nuestro cuerpo, qué necesitamos para seguir sintiéndonos bien, identificar todos aquellos factores que favorecen nuestro bienestar. Cierto, conforme avanza la vejez en nuestras vidas, vamos sufriendo diversos desgastes, pero todos se relacionan con las ideas que tenemos sobre ella y las acciones que llevamos a cabo para lentificarla. Si nos quedamos con ideas rancias sobre la vejez, será más fácil abandonarnos que si tenemos ideas renovadas que nos abren opciones diferentes para vivirla. A nuestra vida han llegado millones de mensajes derrotistas sobre la vejez. Se le ha asociado solamente a la enfermedad, solamente a la desesperanza. Pareciera como si de golpe, al cumplir 60 años, nos quedáramos sin futuro. Viene entonces un trabajo para remontar esas ideas y demostrarnos que las cosas pueden ser diferentes. Resignificar nuestra vida en la vejez toma tiempo y empieza cuando vemos esta etapa con curiosidad, con deseos de aprendizaje y bienestar. Durante décadas, generaciones y generaciones de personas llegaron a la adultez mayor con la certeza de que alguien les cuidaría. En el siglo XXI, por supuesto que tendremos derecho a los cuidados, pero antes de definir de quién será la responsabilidad, tenemos que pensar en la responsabilidad personal. Me cuido, me quiero y mantengo mi cuerpo y mi mente en las mejores condiciones. Las decisiones que tomamos cada día construyen nuestro futuro. Ya sabemos que el ejercicio nos hace bien. Ya sabemos que el descanso y la buena alimentación nos favorecen. Ahora tenemos que alimentar a la mente con pensamientos que nos ayuden a seguir construyendo una vejez creativa con un sentido de vida que nos dé energía y alegría. Prolongar el bienestar no es otra cosa que hacernos responsables de nuestra propia vida.